Las principales batallas no se han ganado por las armas, sino por el trabajo de inteligencia. Con el trabajo de inteligencia, usted, hermano, lo recuperábamos en un chupetín. ¿Qué me hablabas? No le puedo creer que lo tenga de vuelta. No me voy a mover de aquí. Hasta que no me diga la verdad sobre el prendedor. ¿Y por qué está en manos de milagros? Ese prendedor lo tiene mil y por qué... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cerro los ojos. Y pienso que todo va a cambiar Chiquititas con Gabriel Corrado Entre lunes a las seis de la tarde por Telefe Y todo lo que pina te haré realidad